Aplausos Ahí ya que estamos, dos contra vos acá Va a tener espacio ahora Eso es, ahí voy Ahí voy, ahí voy ¡Bien! 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 ¡Llato! ¡Saltad, no! ¡Saltad, no! ¡Saltad la gente de los padres que hay un montón ahora! ¡Oscar, no estás! ¡Oscar, no estás! ¡Vamos! ¡Oscar! ¡Oscar, ande! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Oscar, ande! ¡Oscar! ¡Oscar, ande! ¡Oscar! ¡Bien, bien! ¡Ustedes, Oscar, cerrados! ¡Oscar, acelte, acelte! ¡Oscar, ande! ¡Escar, ande! ¡Para la mano! ¡Oscar! ¡Oscar, ande! ¡Oscar, ande! ¡Oscar, ande! ¡Mirales, mirales, mirales! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias!